hola qué tal rescatadores y rescatadoras nos han llamado porque esta lavadora samsung tiene una fuga de agua según la propietaria ya estuvo el plumero aquí o el fontanero como le llaman en españa y dice que no hay ningún problema de fontanería entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que yo aplico que es lo que te quiero compartir pues como primero me busco los en los alrededores de la lavadora leche hacia adelante veo que hay basura pero mira mira donde donde está el agua el agua está en la parte trasera ahora es evidente se ve todo el basurero ese corresponde a la parte de abajo de la lavadora bien pues nada le extraje la tapa he mirado todo el interior por acá a ver si veo huella de agua porque hombre por donde pasa el agua siempre hay su huella entonces no veo huella ninguna yo la moví para hacia adelante para tener espacio le extraigo la tapa porque ya hemos tenido algunas fugas por la parte de arriba en algunas ocasiones y esta lavadora está como nueva no tiene huella de rotura ninguna todavía no le puesto en marcha y la quiero poner en marcha dentro de un ratillo vengo a la parte frontal por nombre porque puede estar perdiendo agua por acá por por la junta o el empaque a veces se agrieta pero como se ve está en muy buenas condiciones es una lavadora que está yo diría casi nueva se ve bien conservadita aunque está una casa de alquiler y no le veo absolutamente nada busco por aquí a lo mejor se le ha saltado el aro que sostiene la junta se puede saltar pero no le veo nada puede que tire por el filtro le miro el filtro aquí está todo bien seco no tiene huella de agua absolutamente nada por tanto cierro de nuevo y pues esto es un misterio así que ahora la voy a poner en marcha y vamos a ponerla en el nivel máximo de agua porque puede suceder a un momento momento un momento espera 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 que no te he dicho algo más había olvidado comentarte que es reclinado la lavadora buscando huella de agua a ver si tiraba agua por algún sitio por acá por ejemplo cuando cuando pierde agua siempre que tú las reclinas pues quedan algunos canalillos ahí que que tira agua y tal pero mira no veo absolutamente ninguna huella de agua ni en la bomba de drenaje absolutamente nada la huella de agua ninguna entonces como ya la habíamos encendido pues vamos a ponerla en el ciclo normal si si yo la recline encendido y todo yo no la pague para reclinar la hora para mostrarte lo apagadas y la recline anteriormente pero está en esta segunda ocasión pues así la recline te quiero mostrar también que cuando cierra la puerta acá si estuviera perdiendo agua también otra posible fuga es por aquí por el frente de la de la parte de la puerta de la tapa pero no tiene absoluto mugre esto es mugre eso no es agua y aparte no corresponde al área que estamos mirando ahora mismo en fin que vamos a ponerla en el máximo nivel de agua y vamos a ponerla aquí tanto agua fría como agua caliente porque le mire también las válvulas que puede perder agua por las válvulas pero no vamos a tirarnos todo este tiempo solamente la voy a poner en marcha o espera que agarre agua y luego vamos a mirar a ver por donde es que fuga bueno ya estamos más metido para lo hondo como digo yo vamos a mirar porque la huella del agua estaba en la parte trasera vamos a la parte trasera de la lavadora aclaremos que hay veces que fuga también por acá y puede suceder que fue por la caja hay veces que por la presión del agua y tal fuga por la caja pero no está perdiendo absolutamente nada mira tú y mira el nivel de agua que ya tenemos ahora con esta agua yo voy a parar la lavadora paro la lavadora con este nivel de agua la voy a reclinar voy a mirar a ver si tiene alguna fuga por debajo porque no me queda de otra con agua y todo tampoco mucho tiempo porque esto puede dañar a lo mejor las suspensiones tercera vez que me tiro debajo de la lavadora buscando una gotita de agua yo con una gota tengo necesito sólo una gota de agua que podría venir de allí de la junta podría venir de la cuba porque hay veces que se agrieta la cuba también y aquí te estoy compartiendo mi procedimiento ya sé que te puede parecer que el vídeo es largo que es algo que no te aporta y tal pero son detalles que a veces se nos pueden escapar y a mí se me han escapado detalles por eso te comparto esto para que los mismos detalles no se te escapen a ti en fin que hasta ahora no veo una sola gota de agua hasta aquí no vemos nada déjame en los comentarios si te ha sucedido algo parecido te agradecería este tipo de aporte pues nada vamos a continuar pero no vamos a tirarnos todo el tiempo aquí con esto no así que voy a pararla y vamos a ponerla a drenar vamos a buscar la manera que drene por tanto mira la voy a apagar esta lavadora afortunadamente tiene aquí la opción de spin only yo la enciendo le pulso el spin only ahí está me está dando 10 minutos como puedes ver mira el agua que tenemos acá quiere decir que tiene que sacar el agua en cuanto yo le dé al play y vamos a ver si tiene el agua si es el fontanero que lo miró si no lo miró ok hasta ahora el sonido nos indica que todo va bien pero ahí viene por algún sitio viene mirad ahí ahí está desde otro ángulo te voy a mostrar los hilos de los hilos de agua mira lo ves ahí este vídeo no solamente lo estoy haciendo para mostrarte no se lo voy a mostrar también a la propietaria porque no vale que le echen la culpa a la lavadora y que no sea la lavadora verdad bueno dime si te ha sucedido algo parecido pues ya vimos por donde viene la fuga así que este vídeo lo doy por concluido muchas gracias y recuerda que es importante saber pero es más importante lo que haces con lo que sabes claro está desnivelada eso no tiene nada que ver con el tema ahora mismo y si te ha gustado el vídeo no olvides darle un like hasta el siguiente vídeo